La mente maestra Hace rato que tu mirada me anda diciendo que Te encantaría pasar una noche llena de Ella sabe Es el capitán W En sociedad con Yandel Ustedes saben quienes somos nosotros Me estas tentando Hace rato que te ando velando W Yandel Tu cuerpo rozando Me Estas excitándome Los líderes Estas tentando Hace rato que te ando velando Tu cuerpo rozando Me Estas excitándome Permiso Mi caramelo se suelta el pelo Dale ron con hielo Dale ron para el suelo Estamos ready para el duelo El cuello le vuelo Ella está en celo Ella es la reina del party Como lo era Bulgari Dale son bariari Al novio tuyo déjalo jugando Atari Dale pal party No me dejas vela Y déjame echarle por encima Nutella Llego al tiburón a comerse la sirena Boom boom Me estas tentando Me estas tentando Hace rato que te ando velando Tu cuerpo rozando Me Estas excitando Me Me estas tentando Hace rato que te ando velando Tu cuerpo rozando Tu cuerpo rozando Tu cuerpo rozando Estas excitando Me Te ando lento Cuando te pegas a mi cuerpo lento Cuando suspiras y me das de tu aliento No te miento Que sediento Me Siento Doble Llego al tiburón de bengala Más rápido que una bala Relájate Ponte como dinala y asada Con este ritmo Tienes que bailar a la mala Dale Mete presión Coraje Sube La escala Coqueta Maleta Maquillaje Y la chancleta El pantalón Me he prestado Huellando en una loceta A mi llega tu doctor La de te la receta Aprieta Aprieta Me estabas tentando Hace rato que te ando velando Tu cuerpo rozando Me Estas excitando Me Me Estas tentando Hace rato que te ando velando Tu cuerpo rozando Me Estas excitándome Violento Cuando te pegas a mi cuerpo lento Cuando suspiras y me das de tu aliento No te miento Que sediento Me siento Como la palabra se la lleva el viento Tanto W como Yandé, Ernesto y Víctor, Nassi Varioso Nos hemos dado la tarea de Sobrepasar los niveles musicales Ustedes saben ya El capítulo de hoy se llama La Mente Maestra Sube Sube Los líderes Ja 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 Ja